El contacto que usted tenga con un pesticida o sus residuos se denomina exposición a pesticidas, la cual puede causar daño a algunas personas más que a otras, dado que los pesticidas son diferentes entre sí. También lo es el peligro potencial o daño que pudiera causar a su salud. Una enfermedad aguda causada por pesticida es aquella que ocurre poco después de un incidente de exposición importante. Los síntomas generalmente se observan dentro de las primeras 24 horas. Algunos de los síntomas más comunes son dolor de cabeza, sudoración, debilidad, aceleración de pulso o pérdida de conocimiento. La intoxicación aguda por pesticidas puede ser grave y requiere tratamiento médico y en casos extremos la persona puede morir. Una enfermedad crónica causada por pesticidas puede resultar por la exposición a un pesticida altamente tóxico o por exposiciones repetidas a pequeñas cantidades de algunos pesticidas durante un periodo largo de tiempo. Los síntomas de una enfermedad crónica causada por pesticidas pueden aparecer poco después de la exposición o pueden tardar y no aparecer hasta mucho después de que la exposición haya sucedido. Los efectos a largo plazo pueden ser muy graves. Estos pueden incluir cáncer, afecciones respiratorias crónicas y daños al sistema nervioso. La exposición repetida a pesticidas puede causar sensibilización al pesticida al cual se estuvo expuesto. Esto es similar a una reacción alérgica que puede empeorar con cada exposición e incluso puede ser potencialmente mortal. Los típicos efectos de la sensibilización son erupciones en la piel y problemas respiratorios. Si usted cree que tiene síntomas causados por cualquier tipo de exposición a pesticidas, comuníqueselo de inmediato a su empleador o supervisor. Ellos deben asegurarse de que usted reciba atención médica.